¿Cuál era la posición de la posible llegada de refugiados? Una serie de aclaraciones previas y posteriores. Entre las previas está la denuncia de cuál ha sido el proceso para que toda esa masa de personas procedentes de Siria haya llegado a Europa. Y ahí tenemos que volver a denunciar la actitud de la propia Unión Europea, la actitud de la OTAN y la actitud de algunos de los países que están padeciendo esas oleadas actuales de refugiados, como es el caso de Francia. Porque los sirios gozaban más o menos de un régimen de bienestar hasta que a alguien, en esas mesas de tablero de las que hablábamos antes, se le ocurrió llenar aquello de avispas y hacerlo saltar por los aires. Mire, a nosotros nos puede caer bien malo regular el presidente sirio Bashar al-Assad. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que el pueblo sirio tenía el derecho a gobernarse a sí mismo. Y la cuestión es que ha habido una coalición internacional que ha armado y ha apoyado a los terroristas yihadistas para que reventasen un Estado soberano en Siria. Y ellos son verdaderamente los culpables de que toda esa masa de inmigrantes venga ahora a Europa.